Durante la madrugada de lunes se registró un accidente en la calle Salto del Agua en Ramos Arispe, donde un conductor chocó contra la barda perimetral de una vivienda y posteriormente se dio a la fuga. El incidente ocurrió a la 1.25 de la mañana y quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda, donde se ve como responsable a un Chevrolet Spark que transitaba a exceso de velocidad. El vehículo iba de sur a norte y perdió el control, lo que hizo que la unidad se subiera a la banqueta para luego impactarse de lleno contra una jardinera y luego contra la barda de la vivienda donde causó un boquete. Luego del impacto, el conductor, quien presuntamente habría ido en estado de ebriedad, intentó sacar el vehículo de la jardinera. Sin embargo, requirió del apoyo de sus conocidos y al sitio llegaron dos mujeres a bordo de un vehículo color blanco. En el video se aprecia cómo sacan el automóvil color rojo y se dan a la fuga con dirección hacia Ramos Arispe, pero no se dan cuenta que la matrícula del Spark quedó abandonada en el lugar del accidente. Los propietarios de la casa acudieron ante las autoridades municipales para realizar la denuncia y dar con el paradero del responsable para que pague por los daños ocasionados, informó para Enlace 13 Estefanía González.